En este momento, acompañándola en su brindis, quiero invitar a sus padrinos, Harvey y Elsa Esparta, también quiero invitar a sus abuelitos, José y Emerita Gómez, al lado de su mamá, Olga Gómez. ¡Viva el calma, saldíme de la música! 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 ¡Viva el calma! ¡Viva el calma! ¡Viva el calma! Quiero darle gracias a todos ustedes por estar aquí presentes en este día tan especial para mí, especialmente a mi fuerza de honor y mi mamá por apoyarme. A mi mamá por apoyarme en todas mis decisiones. También quiero darle gracias a mi nini y nino y mis abuelitos y mi tío Ben para estar siempre conmigo. También quiero darles gracias a la familia González por apoyarme a mí y mi mamá. Últimamente quiero que disfrutéis de esta. Gracias. All right, let me go ahead and start by saying, okay, but I'm sorry, okay, start by saying today's a great day. Bianca turned 16 and she's a beautiful young lady. We're all very proud of her. Whatever you decide to do from here on, may God bless you. And, you know, we'll always be there for you, mi mamá. Love you. Happy birthday. And give the chambelanas and damas a great hand. They did a great job today. Ahora nos queremos invitar que se pongan de pie para el brindis y alcen su copa por. And a one, 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 two, three. Salud! They did a great job today. Let's see you next time. 個 x Y